Yo soy Mitch Pérez y te doy la bienvenida a este nuevo video. ¿Te has preguntado en qué casinos del mundo se cuenta con los récords más fascinantes? Pues acompáñame porque aquí te lo cuento. El casino más grande del mundo se ubica en Oklahoma, Estados Unidos. El Foxwood Resort Casino tiene una superficie de 55.800 metros cuadrados en donde se ubican más de 7.000 tragamonedas y más de 100 mesas, además de un campo de golf, piscinas, centro de convenciones y spa. En Londres, como parte de una campaña, se instaló un mini casino dentro de un taxi llamado Grubbener London Taxi Caf. Este pequeño casino contaba con una mesa, un crupper, un bar, juegos en línea y pantallas que transmitían deportes. El casino más antiguo del mundo se localizó en Venecia, Italia. La primera casa de juego de Venecia llamada Il Ridotto. Abrió sus puertas en 1638 y cerró en 1774. El primer casino en el mundo fue instalado en un ala de un palacio que hoy funciona como hotel. El casino más alto se encuentra a 1.200 metros de altura y es el Stratos Herd de Las Vegas Hotel y Casino. El casino además cuenta con un parque de diversiones en la parte más alta del hotel. Jugar aquí es todo un reto si no te gustan las alturas. El casino más exclusivo del mundo se encuentra en Macao, pues para poder ingresar a su sala VIP se necesita una apuesta mínima de más de un millón de euros. Este casino, ubicado en el Galaxy & Resort de Macao, cuenta con 600 mesas y atrae a los clientes más adinerados de China y del mundo. ¿Qué te han parecido los récords que ostentan estos casinos? ¿Te gustaría conocerlos? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Mitch Férez y nos vemos en el siguiente video. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales donde te seguiremos compartiendo historias del mundo de los casinos. Gracias.